¿Por qué ya tienes la miel en otros labios? ¿Por qué ya quemas tu piel en otros brazos? Ahora quieres librarte de mí, ya no te hago feliz Sabes lo mucho que te quiero, pero prefieres brindarme tu desprecio Cariño ingrato, arráncame la vida Es preferible morir por tu amor que vivir sin tu amor Yo pienso que juraste ser mía Nomás por verme vencido y de rodillas Cariño mío, arráncame la vida ¿Para qué quiero la vida sin ti si ya no soy feliz? ¿Quieres marcharte de mi lado? ¿Por qué ya tienes la miel en otros labios? ¿Por qué ya quemas tu piel en otros brazos? Ahora quieres librarte de mí, ya no te hago feliz Y es el conjunto, rollero, mija Yo pienso que juraste ser mía Nomás por verme vencido y de rodillas Cariño mío, arráncame la vida ¿Para qué quiero la vida sin ti si ya no soy feliz? ¿Quieres marcharte de mi lado? ¿Por qué ya tienes la miel en otros labios? ¿Por qué ya quemas tu piel en otros brazos? Ahora quieres librarte de mí, ya no te hago feliz ¡Suscríbete al canal!